¡Otro colgante! Bien hecho, Zumo. La distracción perfecta. Es hora de viajar al jacuzzi. De acuerdo, aquí voy. Solo voy a... un minuto. ¿Qué es este extraño tirón que siento? Se siente bien. Calmante. Tranquilo. Podría solo... desaparecer aquí abajo. Me siento como en casa. Y todos mis amigos están aquí. ¡Hola, Claves! ¡Calmado! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, niño! Esta es una zona de no colgarse, ¿capish? Baja de ahí ahora. ¡Abre tu mente! ¡Abre tu mente! De acuerdo. ¡Detengo! ¡Bola de cañón! ¡Lo hiciste, amigo! ¡Ese es mi hermano Somster! Muchas gracias por recibirme aquí abajo. Creo que podría... acostumbrarme. ¡Feliz cumpleaños, señora moneda! ¡Efen! ¿Qué? ¡Espera! ¡No puedo quedarme aquí! ¡Casi llego al jacuzzi! ¡Sí! Bien, de acuerdo, chico. Hora de cubrirte, amigo. Ven aquí. ¡Oye! ¡Oye! ¡Espera! ¡Ven aquí! ¡Vamos, chico! ¡No es hora de dar un espectáculo a los niños! ¡Sala, chico! ¡No es hora de dar dos metros! ¡Vamos, chico! ¡Ay! ¡Apáкая Luna!